El 14 de agosto del año 2015 estamos reunidos en la sede del comando Olegari Charloa Espileta perteneciente al Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Esta sede está situada en la calle Libertad número 307 entre Coliseo y Perales en la provincia de Orguín, centro ciudad. Estamos reunidos algunos miembros del comando, José Isidoro Urbino Saldívar, Roberto González Hernández, Maydodis Leivas Porteyes, a Iris Miranda Leiva y quienes hablan a Iris Miranda Leiva. Hicimos la actividad en plena vía pública enarbolando la bandera de nuestra patria, la bandera cubana, insigne de nuestra patria, con las consignas no arriemos nuestra dignidad, libertad para el pueblo de Cuba y para los presos políticos, dejando bien claro que todos somos resistencia, hasta que logremos el cambio y tengamos libertad y democracia. Quiero dar a conocer a la opinión pública internacional y denunciar que el mayor Wilber Romero, que en estos momentos está ejerciendo como jefe de sector acá en la comunidad donde yo vivo, intentó ingresar con otro policía a la vivienda violentando mi domicilio, donde nosotros tuvimos que ponernos fuerte y cerrar la puerta porque él intentó ingresar violentamente, profiriendo a palabras obscenas y tocándose sus genitales de forma chantajista, diciendo varias ofensas contra nosotros, opositores pacíficos de esta dictadura. La seguridad del estado completa, Holguín, tiene las dos calles cerradas de la sede del comando. No ha dejado de entrar ningún otro miembro para aquí, para este comando, para la actividad que se realizó. Está al frente del operativo el teniente coronel Charles Pelaez, un mayor, Alexander, otro llamado Braulio, Wilson, Evelio, Changma, varios agentes de la seguridad del estado, policía, política, tienen concentrado la calle donde la tienen cerrada y no dejan ingresar a nadie a la vivienda. Y varios grupos de respuesta rápido con la jefa del Consejo Popular como grupo de respuesta rápida y la delegada Marisa Rojas. En estos momentos estoy responsabilizando a la dictadura Castro comunista y al grupo de respuesta rápida por esta concentración masiva de nuestras vidas. Pero nosotros así vamos a seguir luchando por la libertad y la democracia. Nosotros vamos en contra, nosotros hemos enarbolado esta bandera en plena vía pública, la bandera cubana. Estamos en contra de las negociaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Porque Cuba no está en estos momentos, ni estará nunca preparada para tener ninguna normalización con ningún país, y menos con Estados Unidos, que es un país democrático, de libertad de expresión. Y Cuba es violador, Cuba es un país incansable, violador de los derechos humanos. Ese gobierno dictador, asesino, cruel e inhumano, que le ha robado y quitado la vida a muchos hombres, mujeres y niños inocentes. Los Castro le han quitado mucha vida y la dignidad a muchas personas, muchos cubanos. Por eso vamos a seguir en contra de esta dictadura y luchando por una libertad y una democracia. Muchas gracias.